Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron El mundo rayado del coco Yo solo sé que montaron El mundo rayado del coco Yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron ¡Suscríbete al canal!